Bien, seguimos saludando protagonistas de este triunfo frente a comunicaciones, en este caso Nicolás Bauchet, camiseta número 9 de Guayurquiza. ¿Cómo te va, Nico? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, es un triunfo, lo hablábamos hace un ratito con Willy de Luca, que sirve para trabajar más tranquilo, que atempera los ánimos, que realmente viene bien, ¿no? Ganar de visitante siempre es importante. Sí, viene bien. Justito en segundo tiempo se nos abrió el partido y, nada, ellos estaban bien adelante y nosotros pudimos empujar cerrando las líneas y, nada, abrimos el partido a lo último. Una de las cosas que yo le preguntaba a Guillermo de Luca era qué pasaba por la mente de un técnico cuando en el primer tiempo no sale nada de lo planeado, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando en el primer tiempo las cosas no salían? En el fútbol estaba así. Lo importante es seguir adelante y mantener la cabeza en el objetivo que queremos nosotros. Bueno, has hecho un buen trabajo hoy, sobre todo, de mucha lucha, ¿no? Te propuso mucho contacto físico la defensa de comunicaciones, peleaste muchas pelotas. ¿Cómo te sentiste vos? No, me sentí bien. El trabajo mío es lucharla toda y bajársela a los chiquititos que jueguen. Y, nada, por suerte se nos dio lo que se tenía que dar a lo último y ganamos el triunfo. Bueno, ¿pensás que haber tenido titularidad y tener continuidad te va a servir como para poder afirmarte? Sí, eso depende de lo que quiera él y, nada, vamos a tener que seguir adelante. Bueno, Nico, muchas gracias y lo mejor para vos. Vale, gracias, igualmente.